Yo vi En el cielo, que es la última canción que voy a cantar. Lo hice con la única intención de hacer sonreír a alguien. Siempre he pensado que todos necesitamos sentirnos especiales, aunque solo sea por un minuto, una vez. Y lo cierto es que la hice llorar. Bueno, después de las lágrimas me dijo, me confesó que la había encantado. Me dijo, es la historia de mi vida. Es una pena que nunca se la pueda enseñar a nadie. Lo cierto es que ahora no sé dónde está. Ni siquiera sé si se acordará de que hoy iba a estar subido en un escenario. Pero si por lo que fuera, por cualquier cosa, si llegase a acordarse, que sepas que una parte de tu vida siempre irá conmigo. La más marcada de las cicatrices De lamento más profundo que oye el mar De una niña decidida a echar raíces Y que todavía sueña con volar Hermosa piel forjada en seda y hierro De corazón rebelde algo frugal Mujer a bordo sola en su velero Que juro un día nunca naufragar Una historia que ha nacido de mis manos En una vida sonriendo aunque hubiera que pagar La leyenda de otro amante abandonado Escuchaba las historias que escondía cada lunar Que debería ser delito Que debería ser delito arrebatarle a una niña a su mamá Que debería estar prohibido que a los once Solo pienses en llorar Creció mirando fijamente al cielo Y no pudo ver las piedras que le hicieron tropezar En casa nada parecía ya bueno Y los labios de aquel chico ya la hacían desconfiar Cerró la puerta entre lamentos y pensaba en no volver a regresar Se tatuó el sol que renace del viento Con el nunca perdonar Decidió volverse loca por momentos sin tener que madurar Y ahora llena los cajones de momentos hechos para recordar Ya no piensan en el futuro de Quimera Solo se deja llevar La más madura y loca, la pequeña, la irresponsable y tenaz La incansable y sonriente luchadora que ha adorado a su papá La que llena de sonrisas esos días en que prefiero olvidar Oh, 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 oh Esta es la historia que ha nacido de mis paros y que un día le juré no terminar. Gracias. Gracias.